Bueno, es cierto aquello de que no ofende a quien quiere, sino quien puede, porque claro, llamar renegado a alguien que nunca se ha sentido español, ¿de qué he renegado? Yo no soy español, ni quiero serlo, y lo que me dice usted me entra por aquí y me sale por aquí. Pero lo que tiene mucha guasa es que lo diga hoy, después de esta mañana, ponerse la piel de corderita y decir es que nos deshumanizan a nosotros, nos deshumanizan cuando hablan de nosotros. Y luego viene aquí y nos suelta esta. Bueno, a mí, la verdad, me es igual. Me gusta que al fin haya demostrado su auténtica cara. Es lo que le he dicho yo. Lo suyo es el odio al diferente. En eso ha basado también el argumentario de la moción de censura. Entonces, se ha metido con todo lo que usted considera que es distinto a usted, usando expresiones asquerosas, tales como este colero multicultural, etcétera, ideología de género, su discurso, su pura odio. Y el problema es que aquí son palabras, y a mí esas palabras no me afectan. Pero el problema de los discursos de odio es que luego se transforman en agresiones. Y que hay un largo historial de agresiones por motivaciones ideológicas y por motivaciones de odio. Y esto sí que nos debería preocupar. Sonia Rescalvo, Lucrecia Pérez, Carlos Gustavo Bueno, Carlos Palomino, Ruge Albert, Ángel Berrueta y Torzabaleta o Guillem Agulló son personas asesinadas por delito de odio, por odio al diferente. Y ustedes están empapados de este odio y lo supuran por los poros. Contra al fascismo no vamos a dar ni un paso atrás.